El equipo de tenis de la Universidad Andrés Bello se tituló campeón del torneo universitario Copa Unab Categoría Varones, que se jugó en las canchas del campus Casona de las Condes. En un disputado partido de dobles, el equipo integrado por la dupla de Felipe Jarboe y Nicolás Riquelme, derrotó al representativo de la Universidad Gabriela Mistral, logrando el título tras obtener el tercer punto en disputa. La organización estuvo muy buena, los premios, y ojalá todos los años siga repitiendo y ojalá vengan más a unirse. Felicitar a toda la gente que hizo posible el torneo, que estuvo súper interesante. En la ceremonia de premiación asistieron importantes autoridades, entre las que destacaron Pedro Garzón, director de eventos universitarios de la Federación de Tenis de Chile, y Hernán Patricio Díaz, director de asuntos estudiantiles de campus Casona de las Condes. En la categoría damas, el primer lugar lo obtuvo el equipo de la Universidad Católica, quienes derrotaron en la final al representativo de la UNAD, integrado por Fernanda Marinetti, María Paz Orellana, Valentina Castro y Francisca Ramírez. Estoy súper emocionada porque acá he terminado el torneo que organizó el Andrés Bello. Salimos segundas mujeres y primero varones. Y esto es súper bueno porque en verdad el tenis en la universidad estaba como súper bajo, no se estaban haciendo torneos y ahora por fin se organizó algo bueno. Tanto el jefe de deportes de esta casa de estudios como el director del torneo, destacaron la organización del campeonato, que en esta versión contó con la participación de 10 universidades, entre las que destacaron la Pontificia Universidad Católica, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Federico Santa María y la Universidad Mayor. Fue un gran torneo, contamos con el patrocinio de la federación, que sin duda le dio un mayor realce e importancia al torneo, y que nos ha permitido ir situándolo cada vez de mejor manera en el contexto del deporte universitario. Salimos campeones varones, pensamos la próxima semana viene un torneo nacional, nos vamos el domingo, ya viajamos toda la próxima semana y a ver si vamos por el campeonato, a ver si salimos campeones nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!